hola qué tal bienvenidos a este nuevo tutorial de after effects para arquitectos ok nos encontramos aquí en illustrator tenemos un documento de 1080 x 1080 píxeles y una capa con una retícula con ángulo de 30 grados creamos una nueva capa y activamos la herramienta pluma nos vamos a propiedades configuramos el trazo de 3 y sin relleno y procedemos a dibujar nuestra figura ok creamos un primer punto nos movemos hacia la derecha teniendo como referencia la retícula y creamos otro punto y así vamos a ir creando los puntos hasta cerrar la figura ok ya tenemos la cara inferior de nuestra forma activamos la herramienta selección y seleccionamos la figura que hemos creado con la tecla alt presionada arrastramos la figura hacia el punto de referencia superior para duplicar la figura y de esta manera ya tenemos la cara superior y la cara inferior con la capa 2 seleccionada activamos la herramienta pluma y vamos a crear las caras laterales de la forma creamos los puntos en los vértices de la cara inferior y la cara superior y porque ok de esta manera ya hemos creado todas las caras que componen la forma creamos una nueva capa y activamos la herramienta elipse nos vamos a propiedades y configuramos el color en este caso amarillo y creamos una elipse dentro de la figura activamos la herramienta selección y llevamos cada punto de la elipse a los vértices de la cara superior luego de haber ubicado cada punto verificamos que esté en la posición correcta con la elipse seleccionada presionamos la tecla alt y arrastramos la figura al punto de referencia inferior y verificamos que cada punto de la elipse esté ubicado en la misma posición de los vértices de la cara inferior después de haber ubicado la elipse en la cara superior y en la cara inferior se crea un arco por cada cara lateral por lo cual activamos la herramienta pluma y vamos a unir el centro del arco superior con el centro del arco inferior repetimos el proceso en cada cara lateral estas líneas nos ayudarán de referencia para la animación de la forma en after effects apagamos la retícula y renombramos las capas creamos una nueva capa la cual sería nuestra capa de fondo creamos un rectángulo del mismo tamaño del documento con relleno de color blanco y sin trazo bloqueamos la última capa que creamos y podemos observar que tenemos una capa de referencia que nos ayudará en la animación y una capa para la forma en la cual debemos organizar el orden de las caras para una correcta animación y por último definimos el relleno de las caras en la descripción del vídeo dejaré el archivo de illustrator luego de haber creado todas las capas nos vamos a archivo guardar como configuramos el nombre del archivo y le damos guardar ok aquí en after effects nos vamos a archivo importar archivo buscamos el archivo que guardamos en illustrator y le damos importar verificamos que esté en composición y le damos aceptar damos doble clic sobre el nuevo documento que se ha creado y vemos las capas que creamos en illustrator y eliminamos la capa 1 nos vamos a composición ajustes de la composición verificamos que tenga las mismas dimensiones que en illustrator píxeles cuadrados velocidad de fotograma 25 resolución completa código de tiempo de inicio todo en cero duración 20 segundos y color de fondo blanco le damos aceptar y aceptar seleccionamos todas las capas damos clic derecho crear crear forma a partir de la capa vectorial y eliminamos las capas que se han apagado seleccionamos la capa fondo y la bloqueamos seleccionamos la capa forma 1 abrimos la capa abrimos su contenido abrimos el grupo 1 abrimos trazado 1 nos ubicamos en el segundo 2 y creamos un keyframe ampliamos nuestra línea de tiempo nos ubicamos en el segundo 5 y presionamos la tecla N para cortar la línea de tiempo nos ubicamos entre el segundo 2 y el segundo 3 y creamos otro keyframe ubicados en el último keyframe que creamos y con trazado 1 seleccionado vamos a modificar la ubicación de los puntos de la cara superior en sentido contrario a las manecillas del reloj todos los puntos ubicados en la posición A los vamos a mover a la posición B que fueron las líneas de referencias que creamos en Illustrator y este sería el proceso ok ahora nos ubicamos en el segundo 3 y vamos a volver a modificar la ubicación de los puntos en este caso los puntos ubicados en la posición B los movemos de nuevo a la posición A en el sentido contrario a las manecillas del reloj vemos que al realizar los movimientos de los puntos se crea un nuevo keyframe en el segundo 3 y de esta manera ya hemos hecho un giro a la cara superior ok tenemos el primer keyframe que sería la posición A y el segundo keyframe que sería la posición B en este keyframe ajustaremos la velocidad del movimiento ok seleccionamos todos los keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar el movimiento tenemos la posición inicial que sería la posición A pasamos a la posición B y regresamos a la posición A seleccionamos un keyframe nos vamos al editor de gráfico y vamos a ver las curvas de movimiento podemos observar que por los tres keyframes se generan dos curvas de movimiento y para este caso solo necesitamos una curva de movimiento para los tres keyframes podemos ver que las dos curvas de movimiento inician en 0, se elevan a 1,50 y finalizan en 0 para generar una sola curva de movimiento debemos elevar el keyframe del medio o la posición B a 1,50 regresamos a la línea de tiempo seleccionamos el keyframe del medio damos clic derecho desplazarse en la línea de tiempo nos vamos al editor de gráfico y podemos observar que se genera un punto de referencia a una altura de 1,50 pero todavía siguen presentes las dos curvas de movimiento ok regresamos a la línea de tiempo damos clic derecho en el keyframe del medio y desactivamos desplazarse en el tiempo y de esta manera logramos crear una sola curva de movimiento con una sola curva de movimiento logramos que el giro inicie en el primer keyframe y finalice en el último keyframe y el keyframe del medio solo sea de transición la importancia del keyframe del medio es que nos ayuda a conservar la proporción al momento de la figura realizar el giro si eliminamos el keyframe del medio y reproducimos podemos observar que la figura pierde considerablemente la proporción al momento de realizar el giro específicamente en el punto medio entre el primer keyframe y el último keyframe que creamos y con trazado 1 seleccionado vamos a modificar la posición de los puntos del grupo 2 movemos los puntos de la posición A a la posición B nos ubicamos en el segundo 3 y seleccionamos trazado 1 del grupo 2 para modificar la ubicación de los puntos de la posición B a la posición A un mensaje más allá de seleccionamos todos los keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento seleccionamos el keyframe del medio damos clic derecho desplazarse en el tiempo volvemos a dar clic derecho en el keyframe y desactivamos desplazarse en el tiempo nos vamos al editor de gráfico y podemos observar que ya hemos creado una sola curva de movimiento apagamos la capa referencias y ésta es la animación que tenemos nos ubicamos en el primer keyframe activamos la capa referencias y animaremos el grupo 3 abrimos el grupo abrimos trazado 1 y creamos un keyframe nos ubicamos entre el segundo 2 y el segundo 3 y creamos otro keyframe ubicados en el último keyframe que creamos y con trazado 1 seleccionado vamos a modificar la ubicación de los puntos del grupo 3 movemos los puntos de la posición a a la posición b nos ubicamos en el segundo 3 y creamos un keyframe en trazado seleccionamos trazado 1 del grupo 3 para modificar la ubicación de los puntos de la posición b a la posición a seleccionamos todos los keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento seleccionamos el keyframe del medio damos clic derecho desplazarse en el tiempo volvemos a dar clic derecho en el keyframe y desactivamos desplazarse en el tiempo nos vamos al editor de gráfico y podemos observar que ya hemos creado una sola curva de movimiento apagamos la capa referencias y esta es la animación que tenemos nos ubicamos en el primer keyframe activamos la capa referencias y animaremos el grupo 4 abrimos el grupo abrimos trazado 1 y creamos un keyframe nos ubicamos entre el segundo 2 y el segundo 3 seleccionamos trazado 1 del grupo 4 para modificar la ubicación de los puntos movemos los puntos de la posición a a la posición b nos ubicamos en el segundo 3 y seleccionamos trazado 1 del grupo 4 para modificar la ubicación de los puntos desde la posición b a la posición a 4 para modificar la ubicación de los puntos de la posición b a la posición b a la posición b a la seleccionamos todos los keyframes y presionamos la tecla f9 para suavizar su movimiento seleccionamos el keyframe del medio damos clic derecho desplazarse en el tiempo volvemos a dar clic derecho en el keyframe y desactivamos desplazarse en el tiempo nos vamos al editor de gráfico y podemos observar que ya hemos creado una sola curva de movimiento apagamos el grupo 5 y el grupo 6 en este caso no animaremos apagamos la capa referencias seleccionamos la capa forma 1 y presionamos la tecla u para mostrar todos los keyframes y como vemos ya hemos girado la forma ok ahora configuraremos el color de los grupos seleccionamos el grupo 3 nos vamos a relleno damos un clic damos control c para copiar el color cerramos la ventana seleccionamos el grupo 4 nos vamos a relleno presionamos control más b para pegar el color y de esta manera ya hemos configurado el color de las caras ok ahora seleccionamos la capa forma 1 y presionamos la tecla u para mostrar todos los keyframes con la herramienta selección directa modificamos la posición de la capa seleccionamos la capa y seleccionamos control más d para duplicar la capa seleccionamos la última capa que copiamos y presionamos la tecla u para mostrar todos los keyframes seleccionamos la capa forma 1 contornos 4 y presionamos la tecla u para mostrar todos los keyframes nos ubicamos un poco después del primer keyframe los seleccionamos todos y los movemos volvemos a adelantarnos un poco después del primer keyframe seleccionamos el primer keyframe y repetimos el proceso en las capas siguientes seleccionamos el primer keyframe y repetimos el proceso en las capas siguientes y por último si queremos hacer el movimiento del giro más rápido debemos acercar la separación de los keyframes ya hemos finalizado el tutorial si tienes alguna duda déjamelo saber en la caja de comentarios chau y 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